El selectivo de baloncesto femenil de la categoría juvenil, representante de la Academia Halcones UV, defenderá los colores de Veracruz en la próxima Olimpiada Nacional, tras coronarse en la justa regional de Puebla, bajo la dirección de Abel Parra Castillo. Llevamos un año trabajando con las chicas en este proyecto, gracias a Dios se dieron los resultados, mucho trabajo, mucho esfuerzo, el apoyo de los papás incondicional y aquí se ven los resultados. Esta vez el femenil saca la cara por Veracruz, tenemos un excelente equipo, nuestro objetivo ahora en Jalisco, en la Unidad Nacional, es estar entre los cuatro primeros lugares, vencimos a Puebla, uno de los equipos más fuertes a nivel nacional, eso nos da un buen parámetro del trabajo que estamos haciendo y la Academia sigue trabajando muy bien al frente del coach Néstor y ahora con las nuevas categorías que vienen empujando muy fuerte. En la Olimpiada Regional, que tuvo lugar en Puebla, se logró la medalla de oro y primer lugar en la justa, con el boleto en la mano para el evento nacional de baño próximo, en categoría juvenil, con jugadoras nacidas en 2000 y 2001. Para RTV Más Deportes, con información de Carlos Serrano Bazán.